Con todo el desarrollo de la puesta en marcha de la estructura censal, ustedes recuerden que para el día 18 son 14.000 censistas que van a estar en la provincia. Esto nos conlleva a lo que son no solo las capacitaciones, sino las estrategias de abordaje y toda la impresión, digamos, de la cartografía en papel, para que pueda tenerlo desde el jefe de departamento, el jefe de fracción y radio, para poder guiar al censista que también va a salir con su plano asignado a la zona que le corresponde, ¿verdad? Así que bueno, estamos en pleno proceso, ya hemos casi terminado de hacer la selección, nos queda muy poca parte de selección de lo que es hasta jefe de radio y ya estamos comenzando con lo que es convocatoria y selección de censistas. ¿Es un trabajo grande la selección de censistas? Porque no solamente son docentes. No, son docentes, o sea, mayoritariamente son docentes. Entonces, luego tenemos que tener algunos puntos de estrategias y de puntos para aquellos lugares muy, muy alejados, de muy difícil acceso, con los cuales estamos interactuando dentro del comité censal y tomando el asesoramiento del Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Salud, Ejército, Gendarmería, la Policía y todo, como que nos orienten un poco lo que uno ve en un mapa, cómo es el campo. Bien, porque recuerden que no solo tenemos que garantizar el secreto estadístico y el que esto es totalmente anónimo al ciudadano, sino también tenemos que asegurar al censista y al que sale a campo el que no le suceda nada. San Juan ha crecido mucho del 2010 a la actualidad y también la tecnología ha crecido mucho. ¿Cómo hacemos este 18? ¿Nos tenemos que quedar en casa específicamente? ¿O qué hacemos? Bueno, el día 18, igual que todos los años, cada 10 años, no todos los años, cada 10 años, se realiza el censo. Metodológicamente, en todas las partes del mundo, el día del censo se hace decreto feriado nacional, que es para esperar al censista. Bien, en esto es muy importante que el ciudadano sepa que un censo nacional es patrimonio de todos nosotros, o sea, del pueblo, de nosotros mismos, porque es la oportunidad que tenemos para decir cómo es nuestra casa, qué necesidades tenemos, cómo está compuesta nuestra familia, qué niveles educativos, quién es el jefe de hogar o jefa y todo esto, que luego esta información permite no sólo tomar políticas públicas, sino hasta un inversor, una persona que se quiere poner un comercio o algo va a venir al instituto a decir decime cómo es mi zona, decime qué cantidad de gente hay, o la característica, bien, o las universidades, o sea, el producto que surge de este censo es lo que nos va a dar para trabajar los próximos 10 años, bien. Respecto al esperar al censista, sí, hay que esperarlo, aquellos que han hecho el censo digital simplemente van a tener que mostrar el código de que se han sido censados, y el censista, para validar el dato, le va a preguntar cuántas personas habitan en la vivienda y continúa. Y aquellas que no lo han hecho, bueno, nada, el formulario son aproximadamente unas 60 preguntas, lleva unos 20 minutos el contestarlo, tendrá que contestarlo en papel. ¿A qué hora comienza el censo y hasta qué hora hay que esperarlos? Nosotros vamos a estar recepcionando a los censistas en las escuelas CEDES a las 8 de la mañana, que es para darles el material que viene de INDEC, las identificaciones y todo, y se estima más o menos tras 18, 19 horas vamos a estar en campo. ¿Cómo hacemos para poder completar el censo digital y cuáles son las cosas a tener en cuenta, por ejemplo, en el momento de hacerlo, tener el DNI o qué se debe tener? Bueno, voy a contestar dos preguntas. Una que es cómo hacerlo y otra dar tranquilidad de lo que es seguridad. En el censo digital es real que el jefe de hogar tiene que poner su DNI. Ese DNI va a una base que no se cruza ni con ANSES, ni con subsidio, ni con Ministerio de Trabajo, nada. Es como si fuera sacar un número en las farmacias, estos números digitales, y por qué se pide el número, para identificar que es una persona adulta la que está contestando y que no es ni un hacker, ni un robot, ni un menor de edad jugando con el censo. ¿Bien? Una vez que se da ese dato, ya te da el código censal y vos ingresás a contestar ya de forma anónima bajo la ley de secreto estadístico, que es la 17.622, en la cual todos los datos que pongas son anónimos. ¿Bien? Te van a preguntar a lo mejor el nombre de tu hijo o tu hija, pero solo se pone el nombre de pila y que estudia o que no estudia. Esto es para dar tranquilidad de lo que es seguridad. ¿Bien? Respecto a la georreferenciación, que muchas veces nos consultan, no aparece mi vivienda porque yo vivo en un loteo nuevo, recomendamos que pongan la... ¿Bien? Y luego en la parte superior derecha del mapa hay un botoncito que uno lo corre y dice manual, visualmente lo van a ver como un Google Map y ahí mueven, buscan su hogar, lo marcan y va a quedar abajo marcado como latitud y longitud de la georreferenciación y eso ingresa a la base de datos anónima que tenemos y con lenguaje cartográfico nuestro sin identificación de vivienda como dirección. Nosotros trabajamos como Manzana 55, Lado Este, Vivienda 22. No trabajamos ni con calles ni con números. ¿Bien? Que esto es metodología para mantener secreto estadístico. ¿Es necesario sí o sí tener una computadora para poder realizar el censo o por el celular también se puede realizar? Por el celular también se puede hacer. A veces para mí es más cómoda la computadora por el tamaño de la pantalla, ¿no? Pero se puede hacer. Y sí recomiendo que aunque INDEC luego envía por correo electrónico el certificado como está totalmente a veces todo el país haciéndolo que al finalizar el censo aparece el código que le hagan una captura de pantalla o lo anoten en un papel por las dudas que tengan un retraso en el envío del correo. ¿Cómo están los sanjuaninos? ¿Están siendo conscientes de esto? ¿Pueden ir a los puntos digitales? ¿Están siendo partícipes? A ver, a la fecha estamos teniendo un 8% de la población de San Juan han realizado el censo digital. No es un mal número. Esperábamos más. O hay provincias que tienen más. Pero yo creo que es por un poco de idiosincrasia. El sanjuanino, la verdad que la parte tecnológica... Hay gente que le encanta pero creo que, y me incluyo, no somos muchos. Nos gusta que nos atienda una persona, nos gusta que nos conteste en interactuar. Pero estimo, estamos haciendo... Hemos reforzado ahora poniendo acá en el edificio del IxD, que es la sede Censal, hemos puesto un punto digital y en la Plaza Seca, ingreso por rentas, hemos puesto tres puntos digitales para aquellas personas que quieran evacuar dudas y luego cada departamento a su vez ha puesto puntos digitales que los censistas los hemos capacitado nosotros. Esto no significa que el día del censo uno pueda salir, tiene que esperar de todas maneras para poder entregar el código. A ver, yo a veces pido y vuelvo a poner el acento, esto nos importa a los ciudadanos y es un beneficio hasta de nosotros mismos, bien, no sé, hasta de comparar y decir, che, 2010 al 2022 y estábamos sin pavimentar y sigue sin pavimentar la calle, o sea, es información que va a estar disponible para toda la ciudadanía, o sea, cualquier persona va a poder ingresar a INDEC y ver los datos censales. Por eso digo la importancia de apropiárselo a la persona, bien, no obstante, la ley de secreto estadístico y junto al decreto de día feriado nacional contempla una penalización, que es lo mismo que cuando las elecciones, es un acto cívico, bien, a mí no me gusta ni decirlo porque no me gustaría ni siquiera sancionar, o sea, me gusta más apelar a la gente que espere, que se hagan un buen asado, que estén en familia, que se insisten. Por último, Claudia, ¿qué pasa con los trabajadores esenciales? Tanto que hemos escuchado durante esta pandemia que ese día van a estar trabajando, los hospitales siguen funcionando, los medios de seguridad en cuanto a la policía, ¿se hace censo en estos lugares o cómo se trabaja con ellos? Bueno, a esas personas les recomendamos que lo hagan digital y que dejen alguna integrante de la familia con el código para dárselo al censista y en un caso extremísimo que sea una persona esencial que vive sola o bien que se lo deje al ver o bien que lo dejen puesto en algún lugar que no lo pueda quitar otra persona pero el que el censista lo pueda ver y tomar al dato. Gracias.